DJ Beto In The Mix Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesquerón en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, mi sabroso es chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre he sido comelón Yo te veo con estos moños de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el chichurón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Para todos los gorditos Ay, como te dijo Se nota poco, padre Con mi colesterol en 300 Y el atovo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina ¿Quieres que te hice un chucharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chucharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre he sido tu melón Yo te voy a poner tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me foge el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Gracias por ver el video. 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 Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero miren quién llegó, la güera Salomé. Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Ay, que sabroso baila, todos le están mirando. El padre mira como ella mueve la cintura. Se nota que esa güera le sobra sabrosura. Choco de... Choco de la cumbia 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 la cumbia. Y al menos me gusta que esa güera salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como esa maña, esa güera, para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, las caderas de la güera, solo me Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, compadre? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quién llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Hay que ser broso, baila, todos la están mirando Compadre mira cómo ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra esa basura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa goza, esa güera, solo me Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera, para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, las caderas de la güera, solo me Compadre Juan, ¿cómo la ves? La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Favor! Y el velo, invita a mí ¡Ah! ¡Una víbora! La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Esto es DJ Beto DJ Beto Mix DJ Beto In The Mix